ah un vuelve a la chica no se vea que si no es mejor yo soy la lechica y pues bueno vamos a enseñarles un texto aparte que he creado yo y esto es una copilación de varios texto aparte muy buenos de juego de así que comencemos y pues bueno aquí tenemos muchas pinturas en hd más creo la verdad no se pero están en versiones doradas el agua es más transparente la bailación también tiene mejor calidad y pues bueno aquí tenemos las armaduras este yo ahorita he puesto la de diamante y les voy a enseñar este es igual para que vean como se ve en los corazones azules la barra de experiencia de colores y aquí también como pueden ver cambio también de colores el encantamiento es más fuerte para que se note más el arco aquí como pueden ver también está muy épico y la cela que va dejando también es que yo la modifique hay unos retojes míos y hay otros que son de texto aparte muy conocidos de TNT y pues bueno está más bien es una copilación de copilación entonces pues bueno el mechero la brújula para mirar como podemos tornar a tornar el ver si el día o de noche y bueno aquí tenemos la caña de arriscar para que vean como tenemos la textura la otra es una de las herramientas de 64x64 aquí pueden ver también el encantamiento y de madera me ha cambiado mucho más que esta es del redtrap y pocos bloques más me ha cambiado del redtrap y pocos bloques me han cambiado de redtrap pues los colores del texture pack son muy vivos y aquí les voy a enseñar el cielo de noche y del día es en los flores aquí ustedes pueden verles que es una pequeña línea alrededor para definirlos mejor, este maquita de diamante para que lo puedan ver también, este voy a darle a hacerle un par, para que vean como eso, la de tierra, la de hierro, la caña de azúcar, entonces el año de día, así se vería, aquí pueden ver que es mejor, es como de noche, ahí también se ve muy bien, las funciones, hay como pueden ver, los textos que ven, en la labo no falta modificarla, pero ya son retoques mínimos, los animales también tienen texturas mejores, entonces, bueno, me voy a abrir un plazo por aquí, y volvemos a venir a este otro sitio, para enseñarles los shaders, que le implementó el texto en parte, entonces, bueno, viendo hacia allá, vamos a tenerle el moonrise, creo que es, y como pueden ver, los colores que van cambiando, cuando se va utilizando el sol, y pues la verdad es que me gustó mucho este detalle, entonces, bueno, básicamente sería este textos pack, sé que me faltaron muchas cosas por enseñar, ¿no?, pero pues bueno, ya cada quien va a ir descubriéndolos por aquí solo, y pues la verdad es que el PvP está muy bueno con este textos pack, entonces, pues bueno, yo les espero que se pierden mucho, yo soy Alexis, y nos vemos en la próxima, el link de descarga más está en la descripción, espero que le den me gusta al vídeo para traer más texture packs como este, adiós.